¡Ahhh! ¡La P! ¡Fue con mascarilla un mano! ¡No se sorprendan! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz Navidad! ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Manos! ¿Con esa música siempre empiezas? ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Gente! ¿Cómo estamos? ¡Ya estamos en Navidad! ¡Ya estamos víspera de Navidad! ¡Y hemos traído lo mejor! ¡No es Navidad si no hay en la mesa! ¡Sus Panetones Yanira! ¡Claro pe! ¡Y su chocolatada Kenly! ¡Claro! ¡Su combinación! ¡Ya saben! ¡Y su pavo! ¡Claro pe! ¡Su pavo! ¡Fue una ñata! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias Yanribas! ¿Cómo están chicos? ¡Hoy!